Hola a todos, mi nombre es David Gómez y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión, y por petición de uno de mis suscriptores, hablaremos sobre el estilo de wushu tradicional, Pachi Chuan. ¡Disfrutad! El Pachi Chuan es un arte marcial chino tradicional caracterizado por su explosividad y combate a corta distancia, donde llaman particularmente la atención sus codazos y golpes con los hombros y la espalda. Su nombre completo es Kaimen Pachi Chuan, cuya traducción sería algo así como el boxeo que abre la puerta y llega a los ocho extremos, haciendo referencia a su poder para cerrar la distancia con el oponente y abrir brecha en su guardia y la capacidad de moverse rápidamente en cualquier dirección. En tiempos antiguos, se le conocía como Pachi Chuan o puño de rastrillo, por la peculiar manera de cerrar los puños durante la ejecución de las formas. Al ser uno de los estilos más antiguos que perviven en la actualidad, no es fácil datar con precisión su origen ni su fundador, aunque la mayoría de las versiones coinciden que se originó en la región de Hebei. La primera referencia escrita del Pachi Chuan aparece en un tratado militar llamado Yixiaoxinshu, escrito por el general del siglo XVI, Qi Jiquang. Sin embargo, el primer maestro de Pachi Chuan del que se encuentran registros históricos fue Wu Chong, quien viviera en el siglo XVIII. Wu Chong pertenecía a la minoría musulmana Hui y nació en la aldea de Chuangke, que antiguamente formaba parte de la ciudad de Kangzhou, en Hebei. A partir de las enseñanzas del maestro Wu Chong, el Pachi Chuan empieza a ser muy famoso por ser considerado un estilo directo y eficaz, que podía utilizarse no solo para la defensa personal civil, sino que también era muy eficaz en los campos de batalla de la época. En los campos de batalla de los siglos XVI al XIX, los soldados iban ataviados con pesadas armaduras. Sin embargo, podían ejecutar los movimientos del Pachi Chuan justo cuando más falta le hacía, cuando estaban a corta distancia y no podían utilizar armas por haberlas perdido o por no tener la distancia suficiente para que fueran eficaces. La simplicidad de sus movimientos junto a la contundencia de sus ataques explosivos convirtieron al Pachi Chuan en una de las artes marciales más entrenadas en estos siglos en los ejércitos del norte de China. Otro maestro de Pachi Chuan muy famoso fue Li Shuguen, al cual se le atribuye la frase no conozco lo que es golpear a un oponente dos veces. Algunos estudiantes destacados de Li Shuguen fueron Huo Tiang, guardaespaldas de Gu Yi, el último emperador de China, Li Chen Wu, guardaespaldas de Mao Zedong y Liu Yunjiao, agente secreto del movimiento nacionalista Guo Mingtang e instructor del guardaespaldas de Chiang Kai-chè. El Pachi Chuan ha adquirido desde entonces el sobrenombre de El estilo de los guardaespaldas. El Pachi Chuan utiliza ocho partes del cuerpo para golpear o controlar al adversario, las manos o puños, los codos, los hombros, la espalda, la cabeza, las caderas, las rodillas y los pies o tibias, por lo que también es llamado el boxeo de las ocho extremidades. Todas las técnicas se ejecutan con una potencia explosiva a distancia corta, con movimientos muy rápidos, donde sus veloces desplazamientos son fundamentales. El Pachi Chuan rompe la distancia con el oponente entrando con un paso de carga distintivo, llamado Chen Xiao. La esencia del Pachi Chuan radica en sus yin o métodos de emisión de energía, particularmente el Fa Jin o energía explosiva. El estilo contiene seis tipos de yin y ocho formas diferentes de golpeo. La mayoría de los movimientos de Pachi Chuan utilizan un método de un solo golpe desde muy cerca. El estilo contiene seis tipos de yin y ocho formas diferentes de golpeo. La mayoría de los movimientos del Pachi Chuan utilizan un método de un solo golpe desde muy cerca. La mayor parte del daño se produce a través de la aceleración repentina que sube desde la cintura hasta la extremidad y se magnifica aún más con el paso de carga Chen Xiao. La mecánica de los yin se desarrolla a través de muchos años de práctica, siendo el entrenamiento del Pachi Chuan temido por ser extenuante, especialmente para la parte inferior del cuerpo. La versatilidad, dureza y eficacia del Pachi Chuan hacen que este siga siendo un estilo muy practicado y respetado en la actualidad y que tiene una gran influencia en diferentes sistemas de lucha, películas, series e incluso videojuegos de artes marciales. El Pachi Chuan es uno de los estilos de Wushu tradicional chino que he tenido la suerte de poder practicar gracias a las enseñanzas de mi maestro Juan Carlos Serrato. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros si es que aún no lo habéis hecho, darle a la campanita para que os lleguen los nuevos vídeos y las nuevas notificaciones y no dudéis tampoco en poner todas vuestras peticiones en la caja de comentarios, ya que como veis, se os hará caso. Pues nada más, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la siguiente publicación.